Voy saliendo de Villafranca de Sida y voy hacia Azambulla. Hoy es un día bastante particular porque tengo los 20 kilómetros prácticamente sin tocar ningún pueblito, solo, solo y no veo, no he visto hasta ahora ningún peregrino, así que me espera un día traigo dos bananas en el bolsillo porque no tengo ningún lugar donde comprar nada tampoco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.